Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal y se dispuso a robar Una gran tienda de abastos popular Solo tenía 17 años Bien vividos, mal vividos que soy yo Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez No estaba tan mal Entró a la tienda Sacó el puñal Y dijo en voz alta Esto es un atraco Aflojen la lana o se morirán Todo iba saliendo bien Corrió de la tienda a toda velocidad Con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos Se le puso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar Ya casi la iba a librar Cuando cerré los ojos Se oyó un disparo Parecía un cañón Como un monstruo Como un monstruo La vida le arrebató El juego había terminado Y a una bala le perforó el corazón ¿A qué policía señor? Se ganó un ascenso Y una medalla al balón Él lo asesinó Era un niño jugando a ladrón Solo tenía 17 años Bien vividos Mal vividos ¿Qué sé yo? Él lo asesinó Sin sentido y sin razón Por un cuñado de billetes Se los hubiera dado yo Su cuerpecillo yacía en la acera Y el dinero, el viento se lo llevó Sin sentido y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Padres Cuiden a sus hijos No les vaya a pasar Lo que les cuento yo Maldita sea la hora En que se descarrió Maldito sea el momento En el que se maleó Ay, qué policía señor Él no lo mató Fue la misma sociedad Y el medio en el que se desarrolló Él no lo mató Fue el medio Sus padres, sus amigos La necesidad, sus ansias Qué sé yo Sin sentido y sin razón Fue la misma